Un desenfrenado y loco amor vive Gael García en su actual cinta Me Estás Matando Susana, filme dirigido por Roberto Sneijder, donde da vida a Eligio, un macho mexicano que deja todo para ir en busca de la mujer que lo abandonó. El personaje es muy divertido para los demás, por dentro está sufriendo muchísimo. Esa era la consigna, o sea, ir a ese lugar donde un personaje que naturalmente tiene una vitalidad y un sentido de humor muy para el frente, pero que por dentro está pasándola pésimo. Y eso es lo que hace el personaje muy entrañable, creo. Gael reconoció que fue divertido el proceso de realización de esta historia basada en la novela Ciudades Desiertas de José Agustín. Había una sensación un poco de hacerle justicia a la memoria de lo que uno tiene de haber leído la novela, a la memoria emocional, o sea, lo que yo sentí cuando la leí, o sea, quieres que sea tan fantástico como cuando la leíste por primera vez. Y ya si uno lo quiere llevar a otro lado, también pensar que hay mucha gente que le fascina esta novela, ¿no? El actor expresó que esta historia también pone de manifiesto la crisis de parejas que hay en la actualidad. Está muy atrasado, pues, el concepto, hay una presión social todavía de la pareja, de lo que significa, de tal. Y pues somos seres sociales que necesitamos algo, pero ese algo quizás no es la pareja en sí que dure para toda la vida, es quizás otra forma. Y eso es lo que me encanta de la película, pues, o sea, lo que te dé la sensación esta de que al final de cuentas están juntos, pero no por las reglas de lo que el concepto de pareja marca, sino por una pasión. Con información de Verónica Pérez, Notimex.